Muy buenos días a todos. El propósito de este vídeo es dar a conocer la experiencia que he tenido con la empresa Sport Social Market y que todos los que os estáis planteando o que ya estáis dentro o que tengáis dudas o que no tengáis claro exactamente alguna cosa, si puedo ser de ayuda o con mi experiencia compartiéndola puedo ayudaros a que os decidáis de si os interesa o no os interesa, por lo menos que os pueda ayudar. Y sobre todo quiero compartir esta experiencia porque en mi caso ha sido una experiencia negativa, bastante negativa, y dado que después de yo informarme, buscarlo en internet, estar constantemente buscando información y ver que realmente los canales de información eran muy pequeños, son todos que parten de la empresa, entonces no hay ningún tipo de opinión más allá de la que dan los propios fundadores de la empresa y los creadores. Bueno, primero de todo me gustaría comentaros que, bueno, quiero pedir disculpas a las personas a las que estuve agobiando y estuve durante unos días pues hablando con ellas, intentándoles vender el proyecto, ¿no?, porque realmente de entrada a mí el proyecto me pareció muy interesante y me parece una buena idea. Lo que pasa es que, bueno, una vez estando dentro y dándome cuenta que era lo que se estaba gestando, lo que estaba moviéndose por allí y cómo se hacían las cosas, entonces me empecé a plantear realmente si yo quería hacer esto y sobre todo, ¿no?, invitar a gente, porque, claro, cuando uno ve una oportunidad interesante, digamos, de negocio, con probabilidades de una rentabilidad o un beneficio, hoy en día, con lo poco que dan los bancos y lo difícil que está el tema, pues uno piensa, oye, lo voy a compartir, ¿no?, con mis seres más queridos y mis allegados, mis amigos, familiares directos, etcétera, etcétera. Bueno, esto empezó todo un día 2 de junio que un compañero, el equipo de fútbol, me manda un WhatsApp, me dice, oye, vamos a quedar mañana a las 9 de la mañana que tengo que contarte algo que te puede interesar. Entonces yo, claro, me quedo así un poco intrigado, le digo, bueno, supongo que será bueno, ¿no? Me dijo, sí, 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 es algo bueno, algo que, a ver si te interesa, no sé qué, vale. Entonces, al día siguiente nos reunimos en una cafetería que se llama Le Pan Côtidien, que está allí en la calle Aribao, con diagonal, en Barcelona, ciudad, esto, y, bueno, me encontró con un par de compañeros y me enseñan un vídeo, me enseñan un vídeo de un minuto y medio aproximadamente, donde explican lo que es Sport Social Market, ¿no?, un poco el resumen, ¿no?, lo que es el producto en sí y la segunda parte, que es lo que engancha más o lo más interesante para ellos, que es la opción que tú tienes de participar de esta empresa de algún modo, como, no digamos siendo accionista, sino, bueno, ya es lo que hablamos de marketing multinivel, ¿de acuerdo?, que sería la parte de entrar en un sistema, colaborar, recibir comisiones por ello, etcétera, etcétera. Entonces me presentan este vídeo y me dicen, mira, dentro de 20 minutos van a hacer una reunión aquí arriba, en las oficinas centrales de Barcelona, en la calle Aribao 195, en el primer piso, 20, y así escuchas a la gente de la empresa que van a hacer una charla y van a exponer todo el proyecto. Y yo digo, oye, pues vamos, me parece muy interesante, yo soy muy frofo del fútbol, me encanta, y, coño, algo que puede ser nuevo, muy innovador y que reúne fútbol con mercado de valores, acciones, etcétera, etcétera, y puede dar una rentabilidad, pues por lo menos vamos a darle el beneficio y la duda de lo que puede ser. Bueno, vamos ahí a la calle Aribao, entramos, nos piden el DNI, dejamos el DNI, nos fichan, nos dan la tarjeta para acceder al edificio y subimos a unas oficinas. Me chocó, pero dije, bueno, no pasa nada porque hoy en día todo el mundo trabaja con ordenadores, me chocó llegar a las oficinas y ver que había dos salas, que había solo dos escritorios, no había nada, pero nada significa nada, ni un teléfono, nada. Y digo, hostia, cosa más rara, ¿no? Una empresa que no hay nada, ni un ordenador, ni un FAQ, una impresora, una fotocopiadora, un teléfono, nada. Y hay una sala con un proyector, con, bueno, una sala como una especie de pequeña sala de conferencias con unas 40 frantasillas. Entonces llegué yo allí y habría quizá unas, no sé, unas 15, 20 personas aproximadamente. Y entonces conocí a, bueno, pues uno de los cabezas visibles de la empresa, que se llama Israel, y él es un poco como, no sé cómo decirlo, el community manager o el responsable de comunicación, digamos, de esta forma. Entonces esta persona, pues nos realizó una charla, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó en esta charla? Bueno, tú llegas allí, ¿no? Y en 10-15 minutos te presentan un proyecto, ¿de acuerdo? No voy a entrar a detallar el proyecto, muy a grosso modo lo que están vendiendo es que a partir de un jugador de fútbol profesional, ellos lo que van a hacer es van a emitir una serie de títulos y a partir de estos títulos, si tú los compras, los adquieres, podrás tener la probabilidad, la posibilidad de, o sea, no la posibilidad, tú serás, formarás parte de un grupo cerrado, ¿vale? Como si fueras un accionista del club de este jugador en concreto del cual tú has adquirido una acción. O sea, la cosa no es más difícil que esto, es muy fácil de entender, ¿vale? Es como si tú coges a un jugador, le dices, mira, voy a emitir 200.000 títulos y quien tenga títulos de este jugador va a poder acceder a unas acciones de proximidad con este jugador que le permitirán, pues, yo que sé, ellos nos decían en la charla, ¿no? Oye, ¿y quién te dice que no puedas un día cenar con Gerard Piqué? O que puedas ir a ver un entreno de Leo Messi, o que te firme un balón, o que se haga una fotografía contigo, o que te dé la mano, o que, yo que sé, o que te escupan la cara, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, tú lo ves, el producto, dices, hostia, muy interesante, ¿no? Un jugador, sacas unas acciones, con esto yo puedo llegar a tener una acción de proximidad con él, aparte yo puedo, digamos, estas acciones comprarlas y venderlas, porque el número, digamos, de acciones es reducido y como jugadores como, digamos, Leo Messi, porque todos lo conocemos, es un jugador que tiene más de 100 millones de seguidores, pues, oye, si tienes 400.000 acciones de Leo Messi y hay 100 millones de fans de Leo Messi que igual pagarían 10 euros por hacerse una foto con él, pues, oye, tal como te lo pintan, la ley de la oferta y la demanda dices, coño, aquí esto puede ser muy interesante y puede ser un bombazo. ¿Vale? Entonces el producto un poco viene a ser esto. Nos presentan el producto, nos hablan de quién es el equipo que está detrás, pues, te dicen de qué está Anthony Freixa, que es ex directivo del Barcelona, abogado, etc., etc., Rafael Moya, CEO y cofundador, empresario multifacético, filólogo, bueno, una persona experta, y Oscar Fon, que es un economista, ex jugador de fútbol y agente FIFA de reconocidos jugadores. Entonces, coño, te presentan a esta gente y dices, ostras, por lo menos a Tony Freixa lo conoces, a Oscar Fon también puede ser conocido en el mundo FIFA, a Rafael Moya ya no sé, esta persona yo ya no la conozco. Pero bueno, por lo menos hay caras visibles que son, que pueden dar cierta confianza y dices, bueno, pues la gente que está detrás parece gente muy fiable. Entonces, bueno, ellos te hablan de este producto, ¿vale? Te dicen de que, bueno, de que ellos tienen acuerdos con las, creo que dijeron las seis ligas más importantes de Europa, ¿vale? La inglesa, la portuguesa, la española, la italiana, la alemana y la francesa. Y con estas seis ligas, pues ellos tienen acuerdos y tienen acuerdos con los jugadores, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tú ves que el producto, ¿no? De algún modo ya está entrando a funcionar, ya están, los acuerdos están pactados, ya saben más o menos, tienen idea. No nos dicen exactamente en qué van a consistir estos actos de proximidad, que para mí es algo muy, muy importante, dado que es un poco la base de todo el proyecto, ¿no? El producto, que tú vendes este producto, tienes que generar que la gente quiera este producto. Entonces, a mí que me generes un producto que me va a dar algún tipo de satisfacción personal como fan o beneficio como inversor, pues adelante. Bueno, total 15 minutos, nos presentan el producto y luego empiezan ya a hablarnos del tema de entrar dentro del sistema, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Entonces, ellos te plantean la idea de decir, oye, ¿te gusta la idea? ¿Te interesa el proyecto? Pues mira, por cada persona que tú se lo recomiendes, porque ellos insistían mucho, ¿no? La palabra es recomendar, tú lo recomiendas a tus amigos, a tus conocidos. Cuando tú recomiendas a alguien y esta gente decida entrar en el sistema, comprar estas acciones de las que hemos hablado, de algún modo invertir dinero en la plataforma, tú, con la gente que hayas traído directamente, tú vas a tener comisiones. Entonces, ellos empiezan a explicarte todo el tipo de comisiones que hay. Que, de hecho, no sé si había como 6, 7, 8 comisiones diversas, ¿no? Comisiones directas, comisiones indirectas, comisiones por niveles, hasta 9 niveles, una vez empiece a funcionar el sistema. Comisiones por equipos, ¿no? Usan un sistema binario, para los que conocéis cómo funcionan los sistemas de multinivel. Entonces, pues, bueno, todo como mucha comisión, ¿no? Y que, bueno, las opciones de ganar mucho dinero son muy grandes. Entonces, ellos te plantean enseguida ya, te empiezan a decir, mira, si traes a un par o tres de personas, ya está gente, si traen un par más, esto se va a ir multiplicando, tú vas a ganar mucho dinero, porque las opciones de beneficio son muy grandes. Esto, a partir de septiembre, lo vamos a empezar a publicar. Va a ser masivo, va a haber las cadenas de televisión inundadas con publicidad, los clubes de fútbol van a hacer publicidad, los jugadores van a salir haciendo actos de publicidad, y entonces la gente va a empezar a entrar masivamente al sistema, ¿no? Entonces, ellos de algún modo, ¿qué te ofrecen? Te ofrecen entrar en el sistema y, por estar desde el principio, te dan algunos beneficios, ¿no? Como que estas acciones que tú tienes las puedas comprar a un precio de salida, ¿vale? Un precio de 10 euros, que es el que tiene impactado para todos los jugadores, o sea, Messi 10 euros, y, yo que sé, Lola Flores 10 euros, ¿vale? Entonces, cuando, bueno, la idea es que, de algún modo, yo salí de esa reunión como, no sé cómo decirlo, como flotando, ¿no? Como eufórico, ¿no? Porque, coño, te lo pintan tan bien, y oye, esto va a ser masivo, y esto va a ser la bomba, y aquí es lo que trae a esas personas, y tal, y puedes ganar esto, y te empiezan a hablar de los rangos, ¿no? Si consigues tener, atraer a dos personas directas que entran al sistema, pagan los 45 euros para ser manager, que es, digamos, lo mínimo para poder ser manager, y luego, para poder ser manager activo, pones 150 euros comprado en Community Shares, que les llaman ellos, que son las acciones de los jugadores, y ya tienes dos personas activas, tú, a partir de aquí, ya podrás compensar en cada lado, en los beneficios que saque un lado y el otro, y tal. Bueno, empiezan a hablar de, sobre todo, de income, 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 ¿no? Es como una manera de, bueno, de estimularte y de motivarte, me parece muy bien, oye, cada uno, esta persona que nos hizo la charla, Israel, pues, debo reconocer que es un muy buen vendedor, el tío tiene unas dotes impresionantes para vender, porque yo, que soy bastante escéptico con todas estas cosas, y cuando a mí alguien me viene a vender alguna cosa, lo primero que hago es, le digo, bueno, muchas gracias por tu tiempo, pero no lo pierdas más, porque no me interesa, ¿no? Entonces, en este tema, claro, viniendo de que dos amigos de confianza, gente que conoces de hace años, te vienen, te lo proponen, ellos están, te enseñan, ¿no?, lo que ellos han metido en el sistema, lo que ellos han ganado, y, claro, y tú dices, coño, tengo dinero en el banco, no me está dando nada, pues me meto aquí de cabeza, porque esto, oye, tal como lo están planteando, pinta muy bien. De acuerdo, entonces, bueno, pues esto, ¿no?, las reuniones tuvieron, pues, casi 40, 50 minutos, una hora, hablándote del tema del sistema de comisiones, lo que tú ibas a ganar, lo que ibas a generar, de que si trabajabas un poco y podías traer a alguien de gente al equipo, de algún modo, pues, que los beneficios podrían, estamos hablando de que ya a partir de un cierto punto, ya, me acuerdo que me hizo mucha gracia porque dijo de esta manera, Israel dijo, dijo, bueno, ya hay un punto que uno ya no piensa en el dinero, porque gana tanto que ya no lo puede ni contar, y yo pensaba, joder, bueno, tampoco seamos tan ambiciosos, ¿no?, yo con poder invertir un dinero que tengo y sacar algo de rendimiento, yo soy feliz, yo no necesito ganar 10.000 euros al mes, la verdad que es lo que algunos tenían en mente, ¿no?, o lo que de algún modo ellos te proponen, ¿no?, oye, pues ganar 2.000 euros a la semana, 3.000 euros a la semana, solo trayendo a algunas personas al equipo, etc., etc. Entonces, bueno, luego hubo, pues, una tanda de preguntas donde se preguntaron ciertas cosas, y, bueno, se dio por terminar la reunión y, claro, sales de allí, pues, en una nube, ¿sabes?, sales de allí diciendo, oye, voy a entrar, voy a entrar con todo, lo voy a meter, voy a meter una buena cantidad de dinero, porque esto, oye, me va a generar, me están diciendo, voy a comprar acciones a 10 euros, y ellos tienen una estimación que en 3-6 meses estas acciones pueden valer 30, 40, 50, 60 euros, y dices, coño, pues, por cada 1.000 euros que has metido, si se multiplica por 5, no hace falta que haga la multiplicación, ¿no?, ya vosotros veis por dónde van los tiros. Entonces, un poco lo que yo entiendo que fue mi error fue dejarme llevar, ¿no?, por esta euforia, esta motivación que ellos te transmiten, ¿no?, de dinero, 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 ¿no?, ya empiezas ahí a hacerte tus imágenes ahí como un videoclip de Tupac, ¿no?, ahí Ferraris, el no sé qué, mujeres bonitas, yates, mansiones, y bueno, en fin, somos humanos y todos nos podemos equivocar. Entonces, bueno, yo salgo de allí muy motivado, y, pues, oye, me pongo enseguida, ¿no?, a buscar información en Internet, me pongo a mirar, oye, a ver esta empresa, a ver quién son estas personas, investigas un poco, ves vídeos en YouTube, y realmente hay poca, poca información, o sea, realmente lo que hay es muchos, bueno, muchos, bastantes vídeos, ¿no?, de gente que ya son managers, gente que desde Galicia, desde Barcelona, desde otros sitios, que un poco explican lo mismo que nos explican en la charla, de algún modo, ¿vale?, o sea, sobre todo si os fijáis en los vídeos, ¿no?, hay un vídeo que me parece que, te voy a mirarlo, ¿eh?, no sé si es exactamente así en YouTube, pero había un vídeo como cómo ganar 50.000 euros al mes, ¿no?, algo así, como hostia, dices, en 90 días, ¿no?, y dices, joder, pues, vaya, ¿no?, incluso ya te están explicando el hecho de poder ganar esta cantidad de dinero que, bueno, nos gustaría a todos soñar, ¿no?, y poder disfrutar. Pero bueno, entonces, bueno, buscando la información, como no veo, oye, no vi ninguna opinión negativa, no vi ningún comentario que dijera, uy, esto tengo mis dudas, etcétera, etcétera, entonces, pues, decido entrar al sistema, ¿vale?, mis amigos me mandaban el mensaje que, va, te vas a meter, métete ya, venga, pum, entrate de alta, ánimate, empieza a compartirlo, a recomendarlo a la gente, tal, y yo, bueno, pues, venga. Entonces dije, bueno, voy a hacer una cosa, voy a dedicar 3-4 días de mi vida, 24 horas, a informarme sobre esto y transmitirlo, ¿vale?, a familiares, amigos, amigos, gente que le pudiera interesar, etcétera, etcétera, y entonces, pues, me pongo a ello. Desde el día, pues, 3 de junio, que salí de la reunión, me puse a tope, 3, 4, 5, 6, 4 días, 4 días que estaba viendo, pues, una media de 4, 5, 6 personas por día, y entonces, pues, yo lo que hacía, un poco, pues, bueno, con la información que yo tenía, tienes un, hay un PDF que, digamos, ellos ponen en la web que ellos tienen, en donde explican un poco cómo funciona, y a partir de ahí, pues, yo explique a la gente, no un poco todo. Entonces me di cuenta que la gente, claro, estaba hablando, pues, con mi hermano, gente que, pues, que, oye, que tienen una edad, que tienen un dinero, y que se pueden permitir invertir, que pueden meterse en cosas que puedan ser interesantes, o que puedan tener éxito, y un poco me di cuenta que la gente al principio, como que se sentían muy motivados, igual que me pasó a mí, por la idea, pero, tenían dudas, se les generaban dudas, y se generaban dudas bastante concurrentes, ¿no? Es decir, hubo, por decir algo, si vi a 25 personas en 4 días, no te exagero si 4, 5, 6, 7 personas me generaron las mismas preguntas, ¿no? Y me generaron preguntas que luego a mí me hicieron realmente darme cuenta de que yo no tenía esa información, y era algo que a mí me preocupaba. Entonces, ¿qué pasó? Como yo empecé a ver esta desconfianza, digámoslo, estas dudas que generaba el sistema, y yo buscando información, no la encontré, no la encontré. Entonces, ¿qué hago? Yo el día 6 de junio, yo me pongo en contacto con Israel, que era la persona que nos dio la charla, y le digo, oye, mira, me gustaría hacerte unas cuantas preguntas, ¿cuándo puedo hablar contigo, por favor? Y él me dice, mándame un audio, o escribo por WhatsApp, ¿no? Mándame un audio, o ven, que hoy tengo un ratito, nos vemos, y podemos charlar. Y yo digo, vale, pues me acerco un momentito, porque me interesa preguntártelo a ti directamente y hablar contigo. Ok. Me encuentro con él al mediodía, y le hago, ¿no? Le hago 2, 3 preguntas. La primera pregunta que le hago es, oye, mira, esto que vosotros habéis dicho que tenéis acuerdos con las 6 ligas más importantes de Europa, que tenéis a 200, no sé cuántos jugadores, no sé cuántos, 200, no sé cuántos jugadores ya en el sistema y tal, digo, vosotros, ¿me puedes enseñar algún acuerdo? ¿Qué tipo de actos de proximidad tenéis pactado, ¿no? Con estos jugadores, esto de lo que vendéis, o sea, realmente el producto base, ¿no? ¿Qué es lo que estás vendiendo? ¿Qué actos de proximidad tienes tú? Y entonces me dice, bueno, es que a día de hoy, acuerdos, acuerdos reales que tengamos firmados con un papel, tenemos con el Cádiz Fútbol Club, y con Jordi Amat, y no sé si me dijo dos jugadores más, pero eran dos jugadores como de la, no sé si puede ser, de la segunda liga inglesa, no sé, no soy un experto realmente en la liga inglesa, pero bueno, me vino a decir como que realmente sobre papel se tenían firmado acuerdo con el Cádiz y con tres jugadores. Entonces yo le digo, a ver, a ver, espera, digo, si el sábado nos dijiste en la reunión que tenéis acuerdos con seis ligas de fútbol profesional y con los jugadores que tenéis en el sistema y tal, que ellos están al corriente, que vosotros tenéis esto en el sistema, y ahora me estás diciendo que no hay firmado nada. ¿Cómo se entiende eso que me estás contando, no? Entonces me dice, bueno, no, pero tú piensa una cosa. O sea, realmente no hace falta que nosotros tengamos la imagen del jugador, es decir, que él nos ceda sus derechos, para que nosotros podamos explotarlo, porque, dice, nosotros lo podemos usar porque es un producto que nosotros hemos creado. O sea, no nos olvidemos que así como tú puedes comprar acciones del Banco Santander, o del Popular, espero que no sea el caso, pero compras unas acciones del Santander y quizá tienes, oye, pues mira, esta silla de la oficina 504 es mía, por decir algo, ¿no? Por tener esas acciones. No nos olvidemos que el producto que están vendiendo ellos es un producto totalmente etéreo, o sea, es un producto que no existe de algún modo, o sea, es un producto que ellos han creado y van a generar de la nada. Entonces, ¿qué pasa? Ellos nos contaron en la reunión que es un producto que como no tiene, no está regulado ni por la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni por la Comisión Nacional del Juego, ellos tienen, pues, ¿cómo decirlo, no? Tienen como vía libre, digamoslo de esta manera, para hacer lo que quieran. Entonces, claro, yo le digo, bueno, pero oye, si tú estás vendiendo unas acciones de un jugador y tú le vas a vender esto y vas a hacer que se revalorice teniendo en cuenta que la gente querrá pagar un dinero para poder hacerse una foto con Cristian Ronaldo o con Neymar o con Suárez o ir a cenar con, yo qué sé, con Nolito o con el Chicharito, con quien sea, ¿no? O tomarte, tomar algo, ir a una conferencia de Gerard Piqué o, yo qué sé, que te escriba un Twitter, ¿no? Porque ellos te lo dijeron. Si ahora me estás diciendo tú de golpe que estas acciones de proximidad tú ni tan solo tienes firmado un contrato con estos jugadores ¿qué queda? ¿qué producto queda? El producto que te has inventado tú, ¿vale? Entonces, claro, yo lo pensé por dentro no le dije nada porque en ese momento a mí como que me descolocó un poco, ¿no? Y yo dije, bueno, vale, ok, pregunta-respuesta Muy bien, ahora te quiero hacer otra pregunta Todas estas comisiones, ¿vale? Porque vamos a entender dos conceptos muy importantes Concepto número uno Tú compras unas acciones pongamos por mil y las vendo por cinco mil Estos cuatro mil euros que ha generado de una plusvalua Yo estos cuatro mil euros yo sé muy fácil cómo cotizarlos Cuando llega la declaración de la renta yo leo el IRPF y yo digo, pues mira he tenido una ganancia patrimonial de cuatro mil euros en esto tú pagas los impuestos y te vas tan tranquilo a tu casa Ok ¿Qué pasa con las comisiones? Las comisiones son, digamos, como una especie de rendimiento al trabajo, ¿vale? Tú estás ayudando, estás haciendo un marketing estás haciendo un trabajo por ellos, ¿vale? Haciendo esta publicidad y ellos te lo gratifican con una pequeña comisión Claro, aquí tenemos un problema más gordo y esto no se dijo en la reunión que yo creo que es muy importante Claro, tú generas una comisión y tú dices bueno, oye, pues entro al sistema y pues como en Paypal, ¿no? Tú, yo qué sé tienes una cosa alguien te paga algo vas a Paypal te lo descargas y tú pasas a tu cuenta Muy bien Aquí no puedes hacer esto ¿Por qué no puedes hacer esto? Porque como rendimiento del trabajo tú esto tienes que declararlo ¿Cómo se declara? Muy fácil Si tú quieres ese dinero lo que vas a tener que hacer es hacer una factura es por Social Market y a partir de hacer esta factura tú podrás cobrar estas comisiones ¿Qué significa esto? Que, bueno, no sé los que seáis autónomos esto no va para vosotros es fantástico pero los que no somos autónomos como puedo ser yo, por ejemplo oye, yo he estado un mes he traído a cuatro personas he generado, yo qué sé 100 euros de comisión y esos 100 euros a mí me interesa cobrarlos yo para poderlos cobrar tengo que hacer una factura por lo tanto tengo que darme al de la Seguridad Social y tengo que pagar de autónomos, perdón y tengo que pagar pues no sé, son 290 310 euros al mes solo de Seguridad Social entonces hacer números ¿vale? si realmente esto crees que os salga rentable o generáis muchas comisiones o por lo menos generar más de 300 euros ¿vale? porque ya sabéis lo que significa ser autónomo que es hacer declaraciones de IVA y luego pues hacer facturas por todo lo que toque y pagar Seguridad Social cada mes que eso es un pico no seré yo estuve siendo autónomo ya por mi trabajo y acabé saliéndome porque realmente uno tiene que facturar bastante para que le salga el cuento entonces bueno esto fue otro tema que yo le pregunto digo oye pues el tema de las comisiones yo como lo facturo y él me dice no, no pues tú haces una factura a la empresa y la empresa te va a pagar este dinero y le digo ah ok perfecto bueno toda otra cosa que obviasteis y que allí cuando lo pintas de esta manera oye pues si te sacas 150 euros al mes pues fantástico bueno para sacarte 150 euros al mes tienes que por lo menos facturar 450 así que ya puedes ya puedes hacer comisiones ¿vale? y bueno luego se plantea otra pregunta ¿no? una pregunta que para mí era también muy importante esta me la hizo mi hermano que bueno le está bastante informado sobre el tema del marketing multinivel y bueno algunos lo podréis vincular o sonar a de oídos a diversas cosas no voy a nombrarlo aquí pero bueno es una cosa que el sistema este binario que él propone es un sistema que digamos tú tienes dos brazos ¿de acuerdo? entonces tú tienes a dos personas que has puesto en el sistema tú tienes un brazo izquierdo un brazo derecho en este sistema ellos lo que proponían es que a la que tú en los dos brazos llegues a una cifra equilibrada de beneficios por ejemplo en un brazo tienes a alguien que ha puesto 500 euros y en otro brazo tienes a alguien que ha puesto 1000 por el valor mínimo del brazo más flojo digamos el de 500 tú de aquí tienes derecho a llevarte una comisión no sé si es el 5 en función del nivel que tú tienes en el sistema te puedes llevar un 5 un 7 me parece o un poco más no lo sé pero bueno claro que pasa yo le pregunto digo a ver dos brazos estos dos brazos tienen dos brazos estos dos brazos estos dos brazos ¿qué se genera? se genera un sistema muy grande ¿vale? lo llamaremos red y esta red como es evidente yo le pregunto a Israel oye vosotros habéis visto qué probabilidades tiene de fractura porque estas redes ¿vale? que son como unas redes ¿qué probabilidad tiene que esto se rompa? que esto quiebre que esto se sature y se vaya a la mierda entonces él me dijo no nos hemos encontrado con un informático él ha hecho un stress test sobre esta plataforma con las comisiones que se están pagando y realmente me lo dijo así creo que me dijo un 1% o un 2% o menos de un 2 por ahí van los números entre un 1% etc de probabilidades de que pudiera colapsar el sistema y que se fuera toda la mierda entonces bueno dices oye bueno pues una de 99 o sea una probabilidad de 100 no sé hay gente que le toca la lotería y son mucho menos las probabilidades esperemos que no pase realmente porque es algo muy serio y con el dinero de la gente no se juega bueno entonces claro a mí pues esto me empezó a generar muchas dudas y yo me di cuenta de una cosa yo hablé con 25 personas tampoco no a ver no me considero un gran vendedor porque no lo soy sí que soy una persona muy muy motivadora que realmente cuando me llega una idea pues la transmito y la transmito de corazón y quiero ser sincero y honesto al 100% porque evidentemente lo que quiero es que alguien se beneficie de algo que yo me estoy beneficiando o sea si a mí algo me funciona yo se lo recomiendo a mis amigos y si les funciona a ellos soy el hombre más feliz y si no les funciona a mí me duele en el alma de verdad que me duele un montón entonces ¿qué pasa? que yo me doy cuenta de que aquí yo digo aquí está fallando algo he hablado con 20 personas y nadie 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 ha decidido entrar digo ¿por qué? ¿no? ¿por qué? entonces claro yo cuando explicaba el sistema y lo explicaba a todo el mundo yo lo explicaba al detalle o sea a mí me dijeron mira David tienes un problema lo que haces mal es que tú te estás saltando el sistema es decir ellos te dicen que para ir a las reuniones para hablar con la gente lo que llaman ellos amistosos ¿vale? porque me gusta ¿no? esta analogía que hacen ellos con el fútbol los amistosos las semifinales champions etcétera etcétera estos eventos ¿no? está divertido entonces me me dicen no lo has hecho mal porque para ir a los amistosos tú tienes que ir siempre con alguien que está por encima de ti ¿vale? con alguien que está un nivel encima de ti porque son gente con más experiencia y gente que sabe vender mejor yo digo oye lo entiendo tienes toda la razón yo no soy un buen vendedor pero yo estoy explicando bien el proyecto yo estoy explicando todo ¿de acuerdo? lo que es este proyecto ¿qué es lo que pasa? ¿qué diferencia yo me di cuenta luego que yo no estaba haciendo? cuando yo fui a la charla y os he comentado que estuve 10-15 minutos que me hablaron del producto y 55 minutos hablándome comisiones de dinero de beneficios de de subidón dije coño yo cuando hablo con la gente yo lo que a mí menos me interesa es transmitir a la gente este subidón en el sentido de yo no le voy a decir a mi hermano mira tú si compras esto si pones aquí mil euros vas a poder ganar hasta 5 mil euros al mes o 10 mil euros al mes ¿por qué? porque de algún modo yo estoy omitiendo una parte importante que a mí por lo menos me parece muy importante que es que la persona cuando entre en algo entre porque sabe dónde está entrando no porque entre porque yo le he dado la información de tal manera que él solo con esta información que yo le he dado no toda diga hostia aquí voy a ganar dinero que es un poco lo que me pasó a mí yo luego me di cuenta de esto y esto es una de las cosas que a mí me ha sabido peor de que realmente me dieron la información que ellos quisieron darme porque si a mí me hubieran planteado lo de los acuerdos que os he comentado que no había firmado acuerdos más que con un club y 3-4 jugadores que luego sí a fecha de 17 de junio anunciaron que oye ya tenemos firmado con el Valencia con el Español con el Huesca con el Alavés vale pero oye podemos ver qué tenéis firmado en qué consiste estas acciones de proximidad y una pregunta más importante Leo Messi que tiene 400.000 acciones si yo tengo 10 acciones de Leo Messi o sea he puesto 100 euros ¿qué probabilidades tengo entre 400.000 acciones que yo pueda llegar a hacer una acción de proximidad con este jugador? ¿qué opciones tengo? a ver dímelo tú vamos a dividir 400.000 entre 10 acciones que tengo que sale a 40.000 una de 40.000 opciones hostia o sea el sistema puede quebrar una un por ciento un 1% de 100 y yo tengo probabilidades de ver a Leo Messi entre una de 40.000 joder pues bastante bastante descorazonador digámoslo así ¿no? los números entonces claro visto todo todo el tema este y hablando con la gente me di cuenta que claro como lo explicaba todo y lo más importante lo que yo quería vender era el producto como el producto generaba muchas dudas la gente no entraba yo lo que no me interesaba tanto era decirle oye mira y si tú entras y me traes a dos amigos te vas a ganar este dinero y si traes a 10 y luego estos 10 traen a dos más y serán 100 y serán 1000 y luego imagínate la cantidad de comisión que te vas a llevar ¿no? yo se lo comentaba en la opción de las comisiones pero realmente en lo que yo me he fundado siempre ha sido en que si tienes un buen producto y lo vendes bien la gente lo va a comprar entonces yo me di cuenta de que realmente este producto genera muchas dudas ya os voy a poner un ejemplo cuando yo estuve en la reunión me parece que nos dijeron que había no sé si dijeron estos números son aproximados ¿de acuerdo? no recuerdo palabra por palabra lo que se dijo el día 3 de junio pero bueno sí que tengo una idea porque lo he contado 25 veces y de hecho lo podéis ver se puede ver en vídeos que hay en internet no sé si dijo que había 3000 personas en el sistema digo hostia no 5000 5000 personas en el sistema digo hostia 5000 personas en el sistema esto cuando ha salido salió en noviembre del año pasado bueno estamos a junio junio, julio, agosto septiembre 3, 4 meses oye ellos dijeron mira nosotros tenemos unas expectativas de llegar al mes de septiembre no sé si dijo 7, 8, 9 mil entre 6 y 10 mil managers ¿vale? y yo digo bueno pues oye pues pinta bien la cosa entonces ¿qué pasa? yo luego también cuando hablo con Israel allí en el en el plan quotidien le digo oye digo mira dime dime cuánta gente esto que han dicho en el sistema pero digo hay tantos hay 5000 dice bueno no en el sistema como humanas no sé si me dijo hay 1200 o 1800 no recuerdo exactamente la cifra pero lo que sí que me dijo era que había pues hasta 5000 de estos 1800 hasta 5000 o sea 3200 eran gente que simplemente se habían dado de alta en el sistema gratuito o sea entro en el sistema y ya estoy en el sistema gratuito sin pagar nada entonces esta gente no está generando nada no están comprando nada y yo digo coño hostia dijisteis dijisteis que había 5000 personas en el sistema es verdad es verdad que hay 5000 personas en el sistema pero esas 5000 hay 3200 que solo se han dado de alta por darse de alta esa gente no genera nada esa gente no ha comprado acciones esa gente de momento hasta el mes de septiembre están en stand by entonces yo digo coño vale sí me has dicho me dijiste la verdad el otro día pero pero hay matices maticemos porque no es lo mismo que tengas 1800 managers que tengas 5000 y cuando tú llegas allí tú te imaginas que hay 5000 managers que hay 5000 personas que ya han puesto un capital que se han metido que están recomendándolo a la gente y dices coño si 5000 por todo el mundo lo están recomendando pues esto va a crecer mucho más rápido entonces pues bueno como podéis ver pues otra pequeña imprecisión más y va sumando y va sumando y va sumando y va sumando imprecisiones y al final pues bueno haces números sacas cuentas y después de todo lo que pasó yo le digo a Israel mira digo les mando un mail al sistema a través de la web mando un ticket vale el sistema de tickets que tiene le digo mira ha pasado esto en la reunión a mí se me dijo esto esto y esto que tenía unos recuerdos con unos jugadores con unos club que había un sistema de comisiones que no sé qué no cuantos y luego a mí me han dicho me dijo Israel por otro lado que bueno que los acuerdos están ahí por firmar que las acciones de proximidad no se conocen que en el sistema hay esta gente en vez de la otra tal esto lo tengo yo del ticket que les mande y digo y mira como hace tres días que yo entré y he comprado este pack este producto que vosotros vendéis que era el pack pro plus del sistema yo lo había comprado digo ahora digo oye digo mira han pasado tres días no lo veo claro no lo veo claro y quiero que me reembolseis lo que yo he pagado entonces bueno me mandan un correo bueno me mandan un ticket me contestan al cabo de los tres días oye mira tal no hay problema de acuerdo procederemos al reembolso todo bien yo oye perfecto muy bien total que me me reembolsan la la cantidad y bueno me reembolsan todo menos un 2% que serían ellos de comisión y digo espera espera a ver yo he comprado un producto que está en preventa un producto que ni siquiera puedo disfrutar o sea yo que producto es unas acciones de unos jugadores que no tienes ni firmado el contrato yo tengo unas acciones de Leo Messi que Leo Messi no ha firmado nada con vosotros digo no tengo nada o sea a ver te he comprado un producto o sea si yo voy y yo te hago una reserva por un producto que va a salir dentro de 3 meses y yo te lo compro en cualquier tienda del mundo digital o tienda física y yo al cabo de 3 días digo ostras por lo que sea da igual la ley del consumidor te permite que durante los 14 días siguientes a una compra tú tienes derecho a desistir en la compra de este producto pues no me interesa no lo quiero el producto devuélveme mi dinero por favor y el vendedor tiene la obligación de devolverte la integridad sin comisiones de este producto ¿qué pasa? ¿en qué se refugian ellos? pues yo le dije oye digo mira por favor estoy comprando un 2% de comisión de algo que no he podido ni disfrutar ¿pero qué me estás contando tío? no bueno es que claro en las condiciones cuando tú compraste el pack ya pone marcado de que se puede se va a hacer la devolución si se pide antes de 14 días pero tienes una comisión de un 2% por gastos de gestión gastos de gestión ¿de qué? si tú me dices oye mira David te echo la transferencia del dinero y el banco me ha pedido 50 euros por la transferencia yo te los pago lo puedo entender porque tú no tienes la culpa aunque bueno eso habría que verlo eso me gustaría que lo dictaminara un juez o alguna persona especialista en el tema de algo así ¿vale? porque si tú compras unas el ejemplo ¿no? que me viene a la cabeza tú compras unas zapatillas Nike me las envían y esas zapatillas Nike ya no te digo que no me gusten no, no, no esas zapatillas Nike no son Nike son imitaciones que se pueden encontrar por ahí si tú de estas imitaciones te ha llegado a tu casa y dices hostia esto no es Nike esto es Nike yo no lo quiero cojo lo reenvío y lo mando tú puedes pedir que te devuelvan todo el dinero y los portes ¿por qué? porque el producto no se corresponde al producto que tú compraste ya no ya no quiero hablar no quiero decir publicidad inexacta que tiene otro nombre pero realmente a mí lo que tú me dijiste no es lo que me has vendido y yo no lo quiero y quiero que me devuelvas mi dinero y aquí un poco se generó un poco de tensión porque yo le dije oye me parece no es difícil entender lo que os estoy pidiendo no te estoy pidiendo mucho solo te estoy pidiendo que me devuelvas el dinero que yo he puesto yo he pagado los 45 euros para ser manager y ahí se quedan ya está eso ya lo tengo eso no lo voy a no te lo voy a pedir que me lo reembolses pero del dinero que yo he puesto comprándote un pack que está en preventa yo quiero que me lo devuelvas porque este pack en preventa no tiene las condiciones de las que tú me hablaste y eso como no se como no se como se dice como no se ajusta a la realidad yo tengo derecho yo quiero que me lo devuelvas y no lo quiero en fin bueno ahí se ha quedado el 2% se lo han quedado ellos porque les ha apetecido bueno entonces bueno pues yo he decidido después de todo esto viendo la mala experiencia y como han hecho las cosas yo les escribí un último correo les dije oye mira esto no me parece bien yo lo haré saber hablaré con la entidad de comercio que haga falta con la OCU que soy socio con quien sea y yo les voy a comentar lo que me ha pasado y lo que habéis hecho a ver si realmente esto lo podéis hacer y aparte de eso yo voy a hacer un vídeo en Youtube porque mira hoy en día tenemos la gran suerte ¿de acuerdo? de que cualquier persona puede dar su voz y puede dar su opinión la libertad de expresión es algo que ampara la ley y yo pues creo que esta experiencia mía va a a clarificar cosas para gente que pueda tener dudas o que gente que esté dentro diga hostia pues quizá esto no me lo planteé realmente he hecho números de esto ¿cómo va a salir? entonces bueno que realmente la ley que me permite a mí la libertad de expresión que este derecho ¿no? que yo tengo pues lo quiero hacer valer y yo se lo comenté entonces me hizo mucha gracia porque me llama me llama a mí al teléfono personal Israel y me dice oye David que he visto esto mira yo solo te quería dejar claro tal porque me pareces un buen tío y no sé qué y lo que te he conocido y que te has implicado en el proyecto etcétera etcétera y claro y no me gustaría que hubiera problemas porque tú sabes que como lo dijo la palabra la difamación es algo que no está bien y que sepas que esto te puede acarrear consecuencias ¿no? y yo digo espera espera ¿ difamación de qué? yo estoy contando lo que me ha pasado yo no estoy difamando a nadie no he dicho nada que pueda darse lugar es más la difamación es algo que ya no contempla el código penal así que también bueno primero hay que informarse antes de amenazar a alguien yo no he amenazado a nadie yo simplemente dije que ese 2% de comisión no me parecía que entrara que se ajustara a ley y que tenía el derecho a que me lo devolviéreis mi opinión eso también igual lo tendrá que decidir un juez no sé o quien lo tenga que decidir yo seguramente tengo un punto de vista como consumidor y vosotros el punto de vista como vendedores y entiendo que no nos pongamos de acuerdo y que yo te diga que oye que yo voy a hacer un vídeo para explicar esto pues estoy en todo mi derecho de hacer los vídeos que quieras igual que yo he visto tus vídeos y los vídeos de todo el mundo que quiere denunciar una mala experiencia un maltrato una experiencia que quieren compartir con la gente hoy en día año 2017 tenemos la oportunidad de hacer esto a través de internet entonces me hizo gracia esto y sobre todo hubo un comentario que fue demoledor y esto esto está en la conversación que tuvimos por teléfono y me quedé bastante bastante ahí me dio miedito ¿no? esta persona porque me hizo un comentario y me dijo que sepas que podía haberme quedado tu dinero y ya cuando me dijo esto dije uff ¿con quién me he topado? y esto sí que es algo que a mí me preocupa más bueno esta ha sido un poco mi experiencia a perdonar el rollo que os he pegado pero bueno el que tenga ganas de entrar en Sports Social Market seguramente se mirará el vídeo entero y bueno y se podrá hacer una idea quizá un poco más amplia de lo que podrás ver en los vídeos que hay en Youtube o de lo que ellos quizá te van a explicar más amplia no en el sentido de que te lo voy a explicar mejor o que te lo voy a explicar de otra manera o sea simplemente de que yo te voy a dar la experiencia que yo he tenido y siempre la experiencia de los consumidores enriquece al conjunto de los futuros consumidores y por último bueno pues por último me gustaría decir que bueno realmente como resumen tengo serias dudas de que este proyecto cuál es la finalidad de este proyecto sí que el producto en sí era un producto muy interesante pero el sistema como se ha transmitido como se ha vendido me parece bastante bastante dudoso la manera de hacerlo entonces yo te diría como futuro manager o futuro comprador o de entrar al sistema que te plantees una cosa que es que si te interesa entrar aquí lo que vas a hacer si quieres tener un beneficio y ganar dinero porque la parte de la inversión yo no la tengo nada clara o sea mira solo haciendo números muy a grosso modo si Leo Messi tiene 400.000 títulos a 10 euros el título que eso son 4 millones de euros pongamos de media que los managers que entran de media y yo lo sé porque estoy en el sistema y he visto gente que están en mi sistema binario en mis brazos y veo lo que pone la gente de media pongamos que la gente pone 500 euros para conseguir solo vender las acciones de Leo Messi que son 4 millones ya hacéis números ¿no? 5 por 8 40 necesitas 8.000 managers si a fecha de 6 de junio que me reuní con Israel había 1.200 o 1.800 para llegar hasta 8.000 y estamos a día 23 de julio queda agosto la gente se va de vacaciones en septiembre ya en principio la cosa empezaba a funcionar si de aquí a septiembre tienen ellos sus expectativas de llegar a los 7.000 managers es que ni con estos 7.000 managers a una media de 500 euros no llegan ni a comprar todas las acciones de un jugador y tienen 200 y pico en la plataforma o sea fijaros los números que estamos manejando tiene que ser algo muy muy grande tiene que haber mucha gente ¿por qué? porque si tú tienes 400.000 títulos vendidos de Leo Messi y la gente no acabas de comprarlos todos o sea solo tienes 300.000 vendidos y te quedan 100.000 esos títulos hasta que no se vendan todos no se van a vender más caros ¿dónde está la revalorización en este producto? si ellos te dicen no es que Messi tiene 100 millones de seguidores a la que esto se sepa todo el mundo va a querer entrar y va a querer poner 50 euros para comprar 5 títulos de Leo Messi que le darán 5 opciones entre 400.000 de tener un acto de proximidad sacad conclusiones vosotros entonces si lo veis como una parte de inversión vosotros veréis si ellos te lo pinta muy bien de que se va a revalorizar un 30 un 40 un 50 un 70 no sé o sea lo vas a multiplicar por 5 la inversión bueno ojalá 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 de verdad ojalá de corazón no salga muy bien porque el producto me parece muy interesante y que la gente se lo cobre pero tengo mis dudas ¿cuál es la opción de negocio que hay aquí? pues que entres al sistema pronto que estés a un nivel muy alto pues como Israel que está digamos arriba del todo y el por debajo pues tiene 1800 personas y de estas 1800 personas lo que se vaya generando de comprar acciones etcétera pues él va a tener una comisión ¿quién va a ganar dinero? ¿quién va a ganar mucho dinero aquí? pues van a ganar mucho dinero los que están arriba y esto oye se han hecho su curro pues adelante para ellos los que entráis y entráis por debajo y no os gusta vender no os gusta contaroslo contarlo a la familia a los amigos y seguirlo vendiendo vais a poner un dinero ahí se va a quedar y ese dinero no sé lo que va a pasar no, eso ya no soy adivino no voy a hacer predicciones porque no no soy no soy adivino entonces pero realmente si queréis sacar algo de este de este proyecto es que os metáis que os impliquéis que metáis muchas horas y vosotros iréis viendo lo que estáis vendiendo entonces ¿qué pasa? ¿que funciona? ¿que ganáis todos mucho dinero? oye todos felices tus amigos te van a querer y vamos te van a llevar como un rey que la cosa no funciona que la peña se pilla la mano que la peña pierde el dinero que empiezan a haber problemas acuérdate a quien le has vendido esto acuérdate acuérdate porque tú que estás a un nivel y la gente que haya por debajo te vendrá a pedir explicaciones a ti el que esté 20 niveles por encima de ti dirá oye a mí que me estás contando yo me estoy sacando aquí me lo estoy llevando crudo me estoy llevando un dinerito entonces esto es un poco lo que las opciones que veo yo al a todo el proyecto en sí y sin enrollarme más que ya os he metido un rollo que no veas el que quiera contactar conmigo lo puede hacer a través de a través de youtube ya de hecho ya me han llamado algunas personas ya he hablado con ellos les he explicado mi experiencia y bueno les he contado un poco como veo yo el proyecto que es lo que veo las opciones que le veo y que es lo que se puede hacer con este proyecto y nada más agradeceros el tiempo que habéis dedicado a ver este vídeo siento el tostón que os he pegado y bueno ha salido así ha salido espontáneo o sea no hay cortes no hay cortas ni pegas o sea lo he hecho tal cual la primera tal como ha salido y espero que por lo menos haya clarificado las cosas lo que no haya quedado claro no dudéis en contactarme por favor y en lo que la medida que yo sepa y pueda responderos lo haré evidentemente si no puedo responderos no os voy a responder lo que sí tener claro es que no os voy a mentir por ser una persona honesta sincera y que no me gusta aprovecharme de la gente entonces si puedo ser de utilidad ni que sea dos personas en el mundo ya está este es mi cometido para para el vídeo que acabo de realizar muchas gracias hasta otra y ya está Gracias.